En la tarde del jueves 10 de marzo en la sede del Country Club, la policía del primer distrito socializó ante los directivos de juntas comunales de San Gil y autoridades civiles locales el balance de los operativos realizados en los últimos meses del año 2010 y comienzos del 2011. La llamamos comités de vigilancia, anteriormente las estábamos realizando solo a nivel institucional, allá en el comando, solo para la policía nacional y con algunas autoridades. Lo que queremos de aquí en adelante es trasladar esos comités de vigilancia a los diferentes sectores, a los diferentes barrios, le llegue a la comunidad. El encuentro, autoridad-comunidad, además de presentar el balance, busca estrechar más los lazos con las juntas y comunidad en general para oírla en sus inquietudes. Lo más primordial es poder escuchar nosotros a nuestras comunidades, que la policía conozca de primera mano qué es lo que está sucediendo en los diferentes sectores, cuáles son los problemas que los aquejan, poder nosotros escuchar a estas personas y sobre todo la finalidad es poderles resolver y poder mejorar esa actividad delincuencial si se está presentando. Las directivas comunales, por su parte, reconocieron positivamente el encuentro por la exposición de estadísticas e indicadores de las actividades judiciales de la policía. Y eso permite hacer una indicación de cómo va todo ese proceso policial, qué está haciendo la policía en San Gil. También han presentado los problemas, las dificultades y también las propuestas en torno a cómo mejorar y hacer de cada barrio. Se va a hacer la presentación de la policía que va a acompañar a los barrios el tema de los cuadrantes. La unificación de propósitos comunidad policía contribuyen a mejorar los éxitos en las diferentes áreas de seguridad en calles y centros turísticos, mejorando la imagen de San Gil. Ese binomio policía-comunidad se fortalezca en la ciudad. Si usted mira dentro de los indicadores y en la presentación del informe, hay una participación muy activa de la comunidad en los temas de denuncia. E igualmente el papel de los medios ha sido fundamental en esa lucha, dadas las circunstancias históricas de la ciudad. Al evento denominado Comité de Vigilancia concurrieron además de los comunales las autoridades educativas del Acueducto, Energía y el CTI.